Sábado noche, diecinueve ochenta Tengo bebida fría en la nevera Luces león por toda la escalera Toque de grita el chupito de absenta Y me pongo pibón Por si esta noche pasa tanto tú y yo Botas de noche pa' que huela Que se va calentando el ambiente Que te buscan de toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas al final se encuentran Los trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta ¿Quién quiere fiesta? Noche ochentera, toda la noche entera Hay una buena que espera Pero ven con quien quieras La noche entera Toda la noche entera Cógeme la carrera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Como una noche entera Como una noche entera Como una noche entera Contraremos como en Las Vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar Díselo, que esta fiesta no acabó Dame dos, bien de dos Y salimos al balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar Que no sobran ganas de amar La betina empieza a picar ¿Qué quieres subir? ¿Qué quieres subir? ¿Se baila? Sube, sube, sube ¿Qué quieres subir? ¿Se baila? Sube, Mari, sube Noche ochentera Toda la noche entera Hay una buena que espera Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Toda la primera carrera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Como una noche entera Tu boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran ¡Fuerte Gisela! Noche ochentera Toda la noche entera Noche ochentera Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Toda la primera carrera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Como una noche ochentera La noche entera La noche entera Como una noche ochentera Deta ochentera iche coração Klipa de complacera Cum La Vie Birk Duyla 10.9ass Heddis 1.9ass Heddis 1.9ann Noche ochentera Heddis 20.9ass